Internacionales, toque de queda infructuoso contra protesta por el caso Floyd. Trump prometió detener la violencia después de varias noches de disturbios en Minneapolis, donde George Floyd, de 46 años, murió durante su arresto. También hubo choques entre manifestantes y la policía de Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Sudamérica es el nuevo epicentro y Brasil, por encima del medio millón de casos de coronavirus. Se espera el pico para junio. El país vecino, segunda nación con más casos confirmados de coronavirus y el cuarto con más muertes por la enfermedad en todo el mundo, superó hoy los 500.000 contagios y quedó al borde de sumar 30.000 muertes. Chile superó los 1.000 muertos y el gobierno replicó a expertos que pidieron un cambio de estrategia. Con 4.830 casos confirmados y 57 fallecimientos en las últimas 24 horas, el país acumula 99.688 contagios y 1.054 decesos, informó la Subsecretaría de Salud Pública. ¡Gracias!